La ampliación del sistema de bicicletas públicas de Medellín incluye 100 bicicletas más que se suman a las 150 que ruedan por la ciudad desde el año pasado y una nueva estación. La inversión en este proyecto va a superar los 4 mil millones de pesos adicionales. El sistema por ahora solo presta el servicio para la Universidad Nacional y la Pontificia Bolivariana. La idea con esta inversión es que se conecte con más instituciones como el ITM y el Pascual Brau. Con esta nueva fase de experimentación donde esperamos llegar ya no solo a la Universidad Nacional y a la Universidad Pontificia Bolivariana sino también a la Universidad de Antioquia y a todas las universidades que están en torno al Cerro El Volador. Después de 10 meses de inaugurado el sistema de bicicletas públicas, 2 mil personas han utilizado el servicio y se reporta 70 mil alquileres.